Me mordí los labios para no llamarle Me hice fuerte, fuerte para no llorar Y al final de todo no pude aguantarme Me faltaron fuerzas y no pude más Al marcharte tú se fue mi alegría Y con ella mi felicidad Ha pasado el tiempo y en vez de olvidarte Más y más te extraño cada día más ¿Dónde estarás? Que reclama mi alma tu presencia ¿Dónde estarás? Que me muero de angustia por tu ausencia ¿Dónde estarás? Que reclama mi alma tu presencia ¿Dónde estarás? Que me muero de angustia por tu ausencia ¿Dónde estarás? Sé que soy en las horas de mar El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy Ya me armé de valor, te lo voy a decir Que estoy hasta el copete Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Tendrá que ser a cambio y si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor no acaba ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor no acaba ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor no acaba ¿A cambio de qué? De despertar en ti Y de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que tú estás en mi cama ¿A cambio de qué? A cambio de nada Linda Te ves muy linda Toda de blanco Frente a la letra Y no soy yo Quien a tu lado Se encuentre ahora Y de tu brazo Estará allí Anda No tengas pena No tengas pena De sonreírme Pues tu mirada Está gritando Que tienes ansias De ser amada Como otras veces Lo hice yo Frente a la letra Frente al altar Están tratando De engañar A tanto extraño De Dios jamás Te burlarás Sería en vano Tu espo y tu libro Donde tú Aprendiste a amar Frente al altar Frente al altar Están tratando De arrancar De tu presencia Las imborrables cicatrices Que a conciencia Deje en tu vida Aunque estés Frente al altar Mentira Sería mentira Decir que no te quiero Y como duele saber Que te casas con él Y sin quererlo Intenta ser feliz A tu manera Y aunque tú No lo quisieras Dispuesto estoy A soportar esto Y mucho más Por un poquito De amor Que tú Me dieras Y nunca Nunca le pido A Dios Que te mande Más castigo Que estés Durmiendo con él Pero soñando Conmigo Frente al altar Están tratando De engañar A tanto extraño De Dios jamás Te burlarás Sería en vano Pues fui tu libro Donde tú Aprendiste a amar Frente al altar Estás tratando De arrancar De tu presencia Las imborrables cicatrices Que a conciencia Deje en tu vida Aunque estés Aunque estés Frente al altar Linda Te ves muy linda Toda de blanco Lo siento Lo siento Ya no puedo Y no me nace Y aunque quieras No se te hace Otra vez Confiar en ti Dejaste ya de ser Indispensable Pero nada Ya me sabe Tu presencia Junto a mí Recuerdo Que agotaba El calendario Y también Y también el diccionario Del amor Y del placer Siempre dispuesto A tu proceder Y a diario el sol Me dio al amanecer Un destello De tu piel Pero tu mal amor Me fue engañando Con la carne Y con el alma Aunque doliera Y con tal Que te quedaras Te perdonaba Y no podía Vivir sin ti Y fue tu mal amor Tu mal amor Que ahora te humilla Y que te arrastra Sin una limosna De cariño Te hace falta Tómala y vete Tú me hiciste ser así Y ya ves Yo siempre me entregué Por completo En cambio tú Solo me diste El amor Que te sobraba Por eso Por eso siempre Fuiste un mal amor Pero te sigo queriendo Recuerdo Que agotaba El calendario Y también el diccionario Del amor Y un placer Siempre dispuesto A tu proceder Y a diario el sol Me dio al amanecer Un destello De tu piel Pero tu mal amor Me fue engañando Con la carne Y con el alma Aunque doliera Y con tal Que te quedaras Te perdonaba Y no podía Vivir sin ti Y fue tu mal amor Tu mal amor Que ahora te humilla Y que te arrastra Una limosna De cariño No te hace falta Que no lo impede Tú me hiciste ser así Convivir mi lugar Y mi nido Y me fui Convirtiendo En tu amante Tres días De ternura Por conquistarme Y mirar Y mirar Y mirar Ha resultado Ser muy Falsante Que difícil Se te olvidó Se te olvidó Cuando tú decidiste partir Apagar el fuego Fuego de pasión Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Empezaré 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 Olvidando ahora Tu boca Y tu nombre Derrumbaré Tu imagen vana Y todo lo que sobre Olvidaré Hasta tu nombre Y te olvidaré Como olvidé ahora La primera vez La noche que te amé Como se olvida Un sueño Que al final de cuentas Los recorredaré Y con caricias nuevas Que abriguen en mi alma Yo las borraré Y te olvidaré Aunque en mi cama Sobre una almohada Vacía Yo recorredaré Las noches incansables Cuando cabalgaba Por tu desnudez Por ti lo he decidido Y no olvides nunca Que hoy sé Quienes quieren Amor no apague Soy la luz Que quiero mirar Que quiero mirarme En tus ojos La noche es joven todavía Y me faltas tú Solo tú Mañana tú te marcharás Y ruego a Dios Regreses pronto Pronto Sé que volverás Sé que volverás Porque nuestro amor Es todo Sé que volverás A buscar abrigo Cual paloma al nido Sé que volverás Sé que volverás Extrañando cosas Tan maravillosas Que al estar muy juntos Yo te puedo dar Sé que volverás Sé que volverás A sentirme lejos Sin tener mi cuerpo Sé que volverás Y él En un beso entrega Tu alma Enamorada Y él Te dice Te quiero Con todo su anhelo Con todo su amor ¿Quién te dice Te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién Besará tu pelo? ¿Quién Llorará por ti? ¿Quién Velará tus sueños ¿Quién Rezará por ti? Directo a tu corazón Soldados del amor Sabes Que te necesito Lo puedo vivir Ya jamás sin ti Mi vida Mi vida Quiero que comprendas Este gran cariño Que siento por ti ¿Quién ¿Quién te dice Te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién ¿Quién Besará tu pelo? ¿Quién Llorará por ti? ¿Quién Velará tus sueños? ¿Quién Rezará por ti? ¿Quién ¿Quién Besará tu pelo? ¿Quién Llorará por ti? ¿Quién Velará tus sueños? ¿Quién ¿Quién Rezará por ti?